Hola amigos, amigas, este es nuevo episodio de Cultura Biker. En esta ocasión tenemos como invitados a Enrique Velasco. Enrique, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, buenas. Y Alejandro Torres. Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Miren amigos y amigas, vamos a hablar con nuestros invitados de... Obviamente vamos a conocer su historia, su vínculo con la motocicleta, con este acero potente, que son las motos. Nos van a platicar brevemente y también vamos a hablar sobre el taller, el taller de las motocicletas, porque bueno, ustedes reparan motocicletas, ¿no? Vamos a iniciar con la historia, con su biografía. ¿Cómo te iniciaste con la moto? Yo básicamente, por necesidad, hace mucho tiempo entré en el mundo del motociclismo, ya tengo bastante tiempo de ser técnico. Tuve la oportunidad de pertenecer a, no sé si se pueden decir marcas. Sí. Ok, soy técnico especializado en Harley-Davidson, por Harley-Davidson. Entonces, pues nos gustó el mundo del motociclismo, es muy bonito, es apasionante, la verdad es que es un deporte. Yo lo llamo deporte porque realmente es salir a disfrutar, carretera, todo, ¿no? Incluso he conocido a mucha gente por este medio. ¿A qué edad te iniciaste con el manejo de las motos? El manejo de las motos yo creo que tengo ya como 30 años en el mundo del motociclismo y es una pasión impresionante. ¿Por qué? Porque empiezas con una moto chica y tu sueño es ir a algo más grande. Y te digo, conoces infinidad de gentes que no te puedes imaginar el compañerismo que hay en el motociclismo, ¿no? Cuando te encuentras a alguien tirado en carretera, instintivamente dices, hay que apoyar, ¿no? Se ha disfugado un poquito el tema del motociclismo, ¿no? Del borracho, del malandro, de todo ese tipo de cuestión. Pero al final del día encontramos a mucha gente, licenciados, doctores, que están en este mundo del motociclismo. Y en el taller, pues sí, ya llevo un buen de tiempo ahí, ya trabajando con los motores que son una chulada. Ahorita vamos a hablar del taller, ¿sí? ¿Alguna historia, alguna anécdota que te haya marcado y dices, esto es lo que me impulsó para ser motociclista? Las herramientas. Las herramientas e incluso el olor a gasolina, ¿no? El olor a gasolina que dices, híjole, no se compara, ¿no? Es un desestrés, no lo considero trabajo, en mi caso, ¿no? No lo considero un trabajo, es algo tan bonito que, híjole, que me gustaría enseñar a más gente, ¿no? En mi ramo, pero pues, y en carretera, y en Sevilla. Bueno, Enrique, ¿cómo te interesaste por las motos? No, pues desde, bueno, eso fue más que nada de chico. Ya sabes que todos empezamos, nadie puede comprarse una moto, todos empezamos con una bicicleta. Sí. Y ahí es donde empezamos, ahora sí, como dicen, el amor empezó, pues, yendo por las tortillas, ¿cómo bien dices? Nos andaban por las tortillas y, pues, de que te gusta, siete años, nos andaban por las tortillas, nos vamos a hacer kit. Y ahí empezaba a sentir lo que era las bajaditas y, pues, a léale, y que ya ves que le metieron la cartita, pues, el motor, si te dices, un frot se atrapa, para que se raspara. Y ya de ahí, este, eso fue, digamos, como que el principio de, y obviamente, pues, tú sabes que, pues, antes no había tanto problema para, para comprar una motita, porque las motos ni placas usaban, si te acuerdas. Entonces, de repente, me, me pude hacer de una motonetita, de una, una mink, cincuenta, ahora no somos años, una motoneta dos tiempos. Entonces, ya fue con la que yo empecé, que me la tuve que comprar a espaldas de, de mi mamá y de mi papá, porque, de acuerdo, de que antes estaba eso de que te compras la moto y te compras el atago. Sí. Era como que la, así te la decía. Entonces, pues, sí, la verdad, yo, ya ahí me la, me la compré con un cuate que se la, tenía ya aventada, y, pues, de ahí empezamos a, ahí de chamacos a pedir favores ahí a un conocido que teníamos que le sabía la mecánica y, pues, de ahí fue como que empezamos a meternos en el tema de las motos. Y ya de ahí, pues, una cosa trajo a la otra y, este, pues, de ahora sí que nos empezamos a meter, este, por, por el gusto de las, de las motos. Igual también, por ejemplo, las cuatres. Sí. Este, ya fue cuando empezamos a, a, a meternos a lo que eran las cuatres, pero, pues, ya de chamacos también, pues, nos, nos, no, de repente nos íbamos a, a desbarrancar por ahí, y, pues, ya como, como le bajamos un poquito también al tema de las cuatres motos. Pero, este, sí, prácticamente fue, fue así de ese modo y, y después con el tiempo, digo, ya con el trabajo y todo eso, pues, la verdad es que nosotros somos, este, de, de, bueno, mi familia se dedica a otra, a otra, a otra cosa, pero, pues, ahora sí que tenía yo mi oficio, bueno, mi, mi, mi hobby, que son las motos, y, este, y, pues, con Ale igual, este, con, pues, ahora sí que nos íbamos conociendo precisamente por la marca, por las motos. Y ahí fue donde nos empezamos a, 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 bueno, terminamos asociados, nos dimos una amistad y, y terminamos, así que terminamos juntos ahí como, como amigos. Y ahí es donde, donde ya, como tal, ya empezamos un proyecto como Tupiston, ya, que, 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 es que se armó, ya, así prácticamente. ¿Algún familiar, tío, hermano, que los haya incitado a las motos? No, fue de manera individual. Sí. Porque luego se da esos casos, aquí han pasado motociclistas que el tío, el hermano mayor, fue el impulsor, digamos, que no es el caso de ustedes. No, no, no. Aquí fue, prácticamente, individual. Individual. El gusto también por la vida. El caso de ustedes me llama la atención porque son motociclistas y son mecánicos también, o sea, le saben a la mecánica, a las máquinas, y además son motociclistas, que eso no es común también. Sí, unos, bueno, en mi caso, este, yo no le meto nada a la mecánica, ¿verdad? Y así hay otros, otros amigos. Entonces, su caso me llama mucho la atención porque, pues, tienen esos dos, digamos, oficios, esas dos pasiones, ¿no? Hablemos del taller. Como un espacio, tú decías, las herramientas te seducen, digamos, ¿no? Como mecánico, Alex, ¿qué es el taller para ti? El taller es un espacio que realmente, este, es como un spa para las motos. Es consentirlas, es apapacharlas, después de una gran rodada, este, igual que uno, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, llega uno cansado y llega uno a un lugar donde te vas a relajar, ¿no? Yo lo considero eso para las motocicletas. Independientemente, ahorita hay mucha tecnología, ¿no? Está saliendo bastante tecnología. Ahorita lo podríamos llamar como centro técnico porque, la verdad, este, híjole, ya ocupamos computadoras, ocupamos escáner. Pero los motores en sí, híjole, son una... Pero sigue siendo taller, digamos, en su esencia, ¿no? Sí, es alto la esencia. Y, más que nada, es un lugar donde tú dejas a tu bebé porque, incluso, ¿no? Mucha gente le pone nombres a sus motos, ¿no? La moriñita, la güerita, la paloma, incluso, pues, se dice, ¿no? Que quieres más a la motocicleta que a tu pareja, ¿no? Entonces, es un lugar donde nosotros tenemos la consigna de investigar todo lo de la moto y ver que todo esté funcionando al 100%. ¿Por qué? Porque, a diferencia de un carro, llevas protección en un carro. Aquí en la moto te pasa algo y, realmente, sí te andas lesionando, ¿no? Claro, ¿no? O, matando, ¿no? Exacto. Entonces, este... Desgraciadamente, hay mucha mala información, ¿no? De lo que son los motociclistas, ¿no? Y yo, por ejemplo, pondría como ejemplo todos los accidentes que ha habido, ¿no? Educación vial, que es lo que nos falta un poquito ahí, meternos un poquito en ese tema. Pero, al final del día, siempre llegan las máquinas al taller. Entonces, es un checklist. Nosotros le llamamos, incluso, cualquier persona que tenga motocicleta y llega a nuestro taller, le hacemos un checklist. ¿Qué hacemos en el checklist? Realmente le damos una inspección a la moto en tanto llantas, frenos, líquidos, y eso es realmente lo que te va a salvar, ¿no? Unas buenas balatas, donde tú puedas frenar bruscamente sin tener consecuencias graves. Entonces, todo eso nosotros lo manejamos, por ejemplo, luces, ¿no? Que hay veces que encuentras motos sin luces atrás, ¿no? Dices, en la noche no puede ser, ¿no? El periférico y todo eso, encuentras a muchos motociclistas sin luces, ¿no? Entonces, es lo que nosotros checamos, ¿no? Checamos luces, checamos que todo esté funcionando al 100%, es lo que básicamente hacemos en el taller. Cuando ya es una compostura mayor, bueno, pues hay que abrir motores, hay que checar este clutch, hay que checar muchas cosas. Claro. Pero cada motocicleta tiene diferente trato, ¿por qué? Porque a pesar de que son dos ruedas, pues son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es la pasión porque también te gustan los motores, ¿no? Te gusta desarmar, te gusta ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Y está que actualizando porque la verdad es que igual que en toda profesión, ¿no? Si no te actualizas, quedas en el olvido, ¿no? Entonces, hay que actualizarse seguido, ahora sí que muy seguido. Sí. Oye, Enrique, según tu experiencia, ¿cuál es el cambio más significativo en las herramientas, digamos, de 20 años para acá, para atender las motociclistas? Pues, te pongo que las herramientas, más que nada, es como lo te decía el buen Alex, el uso de escáneres, que por ejemplo, nosotros, las motocicletas que manejamos en taller, la verdad es que tenemos motocicletas ya de repente viejitas, que sus componentes electrónicos pues son muy básicos, la verdad. Pero, de hecho, a él le tocó toda esa transición como tal, y sí fue ahorita, las motos de ahorita ya necesitas una computadora precisamente para poder sacar todos los detalles por la cantidad de sensores que ya traen. Igual, este, bueno, bulbos y cuantos componentes electrónicos, yo la verdad es que ahí sí ya necesitas una computadora por lo menos para que te, bueno, como tal, ya todas usamos computadoras, pero sí necesitamos otros para tener un diagnóstico correcto y exacto. Es como, digo, anteriormente, digo, Alex, me voy a dejar mentir, pues ahora sí que lo veías en el carburador, ¿no? Pues ahí le movías, ahí le apretabas, ahí le hacías tus pininos y como que un alambrito, y ahí como dice, no, las castigabas, pero eso, pues eso era antes, ahorita prácticamente una moto, bueno, por decir, una Harley de ahora, realmente pues ya no le puedes hacer nada a eso, porque ya todo es sensor, el acelerador es un sensor, ya prácticamente ya ha cambiado. Sí, una revolución. Sí, una revolución increíble. Oyes, Alex, a partir de tu experiencia, la sonoridad de las motos, el sonido de las motos, ¿qué tan importante es para el diagnóstico? Hay que tener un buen oído para diagnosticar el sonido, ¿no? Sí. Desgraciadamente eso lo hacía yo hace un tiempo, que nada más escuchando el motor decías, ¿por dónde tenía la falla? Desgraciadamente me está fallando... Una antena. Una antena, entonces sí me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero te vas acostumbrando a que tal sonido viene de este lado, ¿no? Y que probablemente ya hay un desgaste y había que abrir, ¿no? Entonces, muchas veces por escuchar la moto te das cuenta que ya va a fallar mecánicamente al gano. Entonces sí es importante tener también un buen oído para escuchar los motores, porque realmente te platican los motores, ¿no? El conjunto con el... Sí, las motos tienen su voz, ¿no? Exacto, te dicen por aquí ando mal, y ya es uno... Incluso tenemos estetoscopios para escuchar los motores, ¿no? Como los doctores, ¿no? Entonces vas y te... Ah, sí, aquí está el problema, ¿no? Entonces sí, a veces, incluso antes cuando no existía eso, bueno, pues ponías un desarmador también y te lo acercabas, decías, ah, por aquí se oye el ruido, ¿no? Pero como dice Enrique, esto va cambiando y hay herramientas que, híjole. ¿No? Entonces, pues seguimos innovando. La verdad es que hemos hecho herramientas precisamente que no hay en el mercado, pues hemos tenido que hacerlas, ¿no? ¿Como cuál? Por ejemplo, extractores de clutch y todo eso, pues más o menos te das una idea de cómo se tiene que desarmar, porque no es tan fácil, ¿no? O sea, no es difícil, pero no es tan fácil, ¿no? Hay que tener como que hay una iniciativa de ver cómo desarmar, ¿no? Si no se tiene la herramienta. Pero sí, afortunadamente, gracias a Dios, es una inversión cara, pero vale la pena tener todo el stock de herramientas. Entonces, sí, te digo, nunca acaba uno de comprar herramientas en el taller. Siempre está uno a la vanguardia y salió esto y vamos a comprar esto. Entonces, es divertido, ¿no? Es divertido todo ese tema. Oye, Enrique, ¿qué tanto hay de cierto, de ese mito, de esa marca que ustedes se especializan, de que siempre tira aceite? Ah, ya. Como dicen, no tiene aceite, marca su territorio. Exactamente. Es que le gusta que sepan dónde se estaciona. Pero así de repente ha habido ese mito por el tema de que, como se calientan mucho ese tipo de motocicleta, de repente llegan a haber algunos o-rings o algunos temillas ahí que sí llegan a dejar una gotita de aceite ahí. Digo, la verdad es que, digo, es por tema de... Digo, y la verdad otra que, pues, si te das cuenta, la mayoría de Harleys o la mayoría de los harleros, de la gente que le gustan las, por decirlo así, las Harley, les gustan las motos antiguas. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta más manejar una de carburador que una de inyección. Entonces, pues, ya de las de carburador, ya estamos hablando del 2000 para abajo y ya por ahí más o menos. Entonces, pues, ya imagínate, ya veintitantos años ya de servicio, pues, ya aunque sea, ¿no? Ya algo le chorrea, le duele la rodilla, le duele la rótula ahí. Pero más que nada es por eso, brother. Porque la verdad es que, digo, yo creo que todas las motocicletas, mientras les des un buen mantenimiento, un buen servicio, las trates con cariño, no las descuides, pues, la verdad es que sí, este, pues, te van a durar y sí, digo, y de repente sí su gotita ahí. Pero es como la gotita traicionera, ¿eh? Sí. Te divierte. Ajá. Sí. Mira, Alex, este, como mecánico, y motociclista, ¿qué máquina es la que tú dices, esta técnicamente es la mejor, digamos, de las que tú conoces? Bueno, una de las que yo, este, estaría casado, para empezar, estoy casado con la marca. La verdad es que Harley para mí y José Unparteaguas, impresionante, ¿no? Yo sí estuve trabajando con otras marcas, japonesas, así que ese tema, pero a mí Harley me envolvió y me acobijó y tuve un alma mater que fue aquí en Puebla y la verdad es que yo, por ejemplo, estoy enamorado de la Daina. La Daina para mí es una moto liviana y con un motor grande y que puedes customizar a tu gusto. Es este, esa es básicamente la moto. Y en términos técnicos, ¿qué tiene esa de, que te seduce esa máquina? Híjole. ¿Lo ligero nada más? Lo ligero. Y la potencia. La potencia. En unas trae casi el motor de una Ultra, que es una moto más pesada, es viajera, ok, sí, es viajera. Esa es la diferencia de la Daina, ¿no? Y a lo mejor te calces un poquito más en carretera, pero tienes una potencia y tienes una maniobrabilidad impresionante. ¿Para ti, Enrique? Para mí la que más me ha gustado de la línea de Harley y Softair. Softair siempre. Bueno, así que la verdad es que yo la siento igual como ahí sale, también lo que le gusta, potente, pero me gusta porque son más suaves, que fíjate que como mucho tiempo andaba en un esporte, entonces la neta sí me, digamos, como... Sí, ligerita. Sí, era ligera y todo lo que quieras, pero pues sí tenderse a la espalda con cada bache y hoyo que encuentras, nada más vas resucionando con los bachitos. Entonces a mí la verdad me gustó bastante Softair por el tema de que pues ya veías un bache, pues ya como que ya no, ya no sentías tan feo. Y la verdad es que sí corren bastante, pues bastante decente y pues tienen una maniobrabilidad muy buena, un buen sonido, buena potencia y está muy equilibrada la moto a mí. Bueno, yo que no soy tan correo, ¿no? La Netskip me la llevo suave. Más que nada por eso. Vamos cerrando esta entrevista, este episodio, hablando precisamente de lo que tú decías de la actualización de los mecánicos, ¿no? Y de la especialización en una marca, digamos, ¿no? ¿Qué hay que saber ahí? ¿Qué hay que conocer, digamos? Más que nada, este... Fíjole, hay muchos cursos que ya podemos tomar. Incluso hay unos en línea, este... Y meterse realmente a incluso conseguir una moto y nosotros jugamos, ¿no? Digamos, vamos a jugar con la moto, vamos a ver qué funciones hace eso. Entonces el escáner, precisamente, nos dice, sabes que el motor está trabajando atentas revoluciones, o así que empiezan a jugar como niño cuando te traen un juguete, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, es la investigación también, ¿no? Digo, hay mucha gente, este, que... Bueno, de mi parte que conozco que está muy especializada y gracias a Dios son amigos y cualquier cosita que... O sea, tú trabajas todas las partes de la moto. O sea, el acelerador, los frenos, todo. A diferencia de... O alguna especialización en la moto. A diferencia de un mecánico de otros, que dices, lo voy a llevar porque el clutch o la caja del automático... O sea, sí, sí hay diferencia. Aquí no, aquí somos todólogos... Integrales. Exacto. Nosotros desarmamos una moto y la volvemos a armar con sus mismas manos, ¿no? Entonces, te digo, ese es un juego para nosotros. Claro. Enrique, si el escáner es, digamos, la herramienta moderna, ¿cuál sería la herramienta más tradicional que todavía se utiliza en un taller de motocicleta? La herramienta más tradicional, pues, para empezar, la intuición sería. Sería la primerita, la primerita. La otra, pues, los sentidos prácticamente, el olor, llegas a hacer, a ver qué huele, ahora sí que a ver qué huele, y ya si, vamos, pues, por eso es algo que se está quemando, un cable, puede ser un corto, puede ser, ya desde ahí empieza a detectar, que se oye, igual, por ejemplo, cuando hay fallas en los deslizadores, ¿no? Ah, se empieza a acercar, empieza a hacer un ruido medio extraño, ah, bueno, puede ser los deslizadores. Ahí empiezas como que a usar los sentidos, más que... Claro, como herramienta. Como herramienta, sí, el tacto, la vibración. Digo, la verdad es que yo diría que los sentidos, ya de ahí desarmados. Sigue siendo fundamental, ¿no? Sí, sí. Así tengas escáner. Sí, así tengas escáner. O el más moderno, el oler y todo eso, ¿no? Sigue siendo fundamental. Sí, sigue siendo fundamental, sí. Pues miren qué interesante su plática. Pues ya escucharon, amigos, amigas, a nuestros amigos de... Tupiston. Tupiston, de Tupiston, ¿no? Que se localizan en la avenida 31 Poniente. ¿Qué número? 2,521. Ahí ya saben, amigos, pueden visitar a Enrique y Alex, especialistas en motociclistas. Ya estamos ahí. Pues muchas gracias, Alex, Quique, por aceptar esta invitación y platicarnos su experiencia. Gracias a ti, Quique. Sí, muchas gracias. Amigos, amigas, pues esto fue un nuevo episodio de Cultura Bike. Hasta el próximo. Adiós. конец. Añetad la valuable, a un Kazm receiving. Añetad la Vessel. Añetad laอチ Touch. Vlene. Añetad la la v aspirations. ¡Añetad la buena! Añetad la Vessel. ¡Añetad la Vessel. Gracias.